¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Crash Manico Team Central Y hoy con su buen amigo el Peter Que el día de hoy les trae como pasar un nuevo nivel al 100% Lo hago sin morir Además aquí si es obligatorio porque es una gema de color Y como siempre le agradezco a todos los que están comentando en la serie En este caso Aldair que últimamente te he visto mucho aquí También en Bioshock, Ricardo, Leonor, Star Ryan, Nicker Y bueno el nivel es Toxic West Aquí está la gema amarilla que sacamos en el nivel anterior Ahora nos toca Toxic West Recuerden amigos que no solo hay que romper las 39 cajas en este cajoso Sino que además lo tenemos que hacer sin morir Pero este nivel se me hizo muy fácil la verdad Es todo en línea recta Yo creo que su mayor enemigo es como que encontrar ese pequeño timing En el momento en que van a saltar con los barriles que te están lanzando estos osillos Pero ahí en fuera si está muy 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 pero muy fácil Yo creo que entre sacar la gema de color más además sacar la reliquia en platino No me tomó más allá de 21 minutos 22 y ya así exagerándole Y pues sí o sea muy muy simple Yo siento que hasta ahorita la gema verde de las tres que llevo De la verde, de la amarilla y ahora la azul La verde es la que sí he dicho Híjoles, ahí estuve que habrán sido entre unas 10 horas en total Para sacarle la reliquia y además sacar la gema 8 horas de sacar la gema y como 2 en la reliquia Y aquí realmente fueron en total 20 minutos 22 máximos para que se lo tomen en consideración Lo mayor enemigo con el problemita de estos barriles Es que de repente ahorita nos van a salir barriles que saltan Entonces hay que encontrar ese momento en que te frenas para que no te pase nada Vamos a destruir aquí, saltamos aquí Ya se va a estallar sola ¿Ven? Eso, ese por ejemplo es como de Híjoles Tratar de quedarte con el totem hasta el final O sea, tenerlo hasta después de que hagamos el nivel de bonificación Como ya les he dicho otras veces Si te puedes morir dentro del nivel de bonificación No te preocupes si mueres dentro del nivel de bonificación Ahí saltamos y ya se activa la TNT La TNT va a hacer que estalle Y que con eso se rompan las cajas que están ahí adentro Con que saltamos en el primer TNT Esa va a hacer que todas las demás se activen y estallen Entonces, ahí está 13 cajillas más lo que ya tenemos aquí Según yo con este ya son 39 de 39 Si, ya son 39 de 39 Ahora solo hay que pasar esta última parte sin morir Hay que, insisto, el timing Porque aquí todos los barriles que ya te lanzas son de salto Hoy va a uno Gracias por participar, mi buen Nuestra gema También voy a aprovechar porque como ya ven aquí Tenemos 13 gemillas Lo cual significa que me estará botando a mí el logro De más gemas Que son 50 puntotes Por haber juntado todas esas 13 gemas Esto también en Playstation Me gustaría saber amigos Ahí si me quieren dejar a alguien en los comentarios Si saben si es un trofeo de oro o de plata Si es de plata, que mentada de Madrid Ojalá que sea de oro para mis amigos de Playstation Y ahora lo vamos a hacer contra reloj Es casi casi lo mismo Nada más que ahora ya no vamos a romper tantas cajas Y hay algo muy curioso Que no entiendo por qué pasa Pero por ejemplo En la primera vuelta Cuando estamos haciendo lo de la gema Solo nos dan un totem Mientras que cuando lo hacemos contra reloj Nos podemos conseguir hasta dos Entonces así de... O sea, nos das más totems Porque crees que la vamos a mensear mucho Por cierto, sacarlo en Zafiro es minuto 10 Como ustedes vieron ahí Minuto con 10 segundos Sacarlo en oro es como minuto 5 Entonces es muy fácil La verdad es que es muy, 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 muy fácil Así como de repente digo No manches Es que esto ya estuvo cobrón Este no Este les juro que Nada más es un poco de pericia Y lo hacen sin siquiera darse cuenta Por ejemplo ahí perdimos uno de los totems No importa, tenemos otro Es cuando digo Gracias que tenemos dos totems Aún así me preocupa Porque como me echó para atrás Ese echarse para atrás Puede ser un segundo Que se puede perder para platinarlo Y al final sacarlo en oro Pero bueno Oigan, cuando se puede sacar en oro Este, en platino Lo saco en platino No porque ya saqué algunos en oro No quiera decir que Ya, ya Ya me voy a conformar con el oro No señor Voy a seguir luchando por el platino Y solo cuando diga Es que saben que Si se lo subo en oro Es porque Neta tengo Ya estuve aquí un rato Totototototote Y pues así las cosas Este, y bueno amigos Con esto acabo Un video más De esto de los niveles Me voy a regresar un poco En el video de mañana Para ya con esa gema Poder hacer otro nivel de atrás Si este video te gustó Ya sabes que ese like Siempre se agradece Y yo te estaré viendo en otro video Que estés bien Y hasta la próxima Adiós